en Rosario, en el que está proponiendo concretamente un cambio al sistema jubilatorio unificado ¿dónde? En la Caja Nacional. Ayer se conoció una lamentable explicación de que lo que buscan es darle una solución unificando a todas las jubilaciones en la Caja Nacional. A ver, dice la secretaria de Setera dijo de la caja no se toca, hablando de la caja por la de Santa Fe a que lo que necesitamos es una caja única para todos los argentinos o sea, todos por ANSES Esto fue una exposición que brindó el sábado en Rosario en un ciclo de charlas que se llama Política Económica y Reforma Provisional a cargo de Sergio Alerovich se dio a las 10 de la mañana del 1 de junio A la conclusión a la que llegó Alesso con sus afiliados de ANSAFE provincial es que mediante el asesoramiento que le solicitó una consultora de investigación la conclusión es, hay que unificar todo en el ANSES ¿Cuál es la solución que está dando Alesso? Que todos bajen a una jubilación peor porque está claro que las jubilaciones nacionales son peores que las jubilaciones provinciales y que por eso a lo largo del tiempo se ha sostenido una lucha para no transferir las cajas o sea que Santa Fe que tiene una jubilación casi todas del 82% móvil va a pasar a compartir los costos jubilatorios con provincias que tienen déficit Jujuy, Formosa, Tucumán y van a cobrarme esa es la solución que está proponiendo entonces cuando se plantean hoy están discutiendo en diputados soluciones que no tienen destino y que solamente piensan en el corto plazo estás olvidándote de largo plazo digamos, ¿cuál es la sostenibilidad de esto? si no haces cambios yo sé que es odioso hablar de esto porque yo sé que es odioso hablar de que hay que bajar la edad hay que subir la edad jubilatoria yo sé que es odioso que hay que subir el aporte pero de lo que se trata es de generar condiciones para que las cajas sean sustentables y pensar en las jubilaciones de acá 20, 25 años no puede ser que estemos pensando en las elecciones que vienen y esto lo digo con franqueza yo sé que es jodido decirlo pero digo, muchachos ¿cuál fue el resultado de la moratoria previsional? dice que un montón de gente ha accedido a la jubilación ¿por cuántos años? ¿por cuántos años? porque si esos números después no te van a dar para sostenerlo lo que vas a entrar es en quebranto y si entras en quebranto lo que se va a perder es la caja pública de jubilaciones entonces digo, la verdad que a mí estas cosas mágicas, populistas de que en realidad se trata de sacar mirá, loco presenta algo serio, profesional, responsable que tenga una proyección no a dos años a cinco, a veinte, a veinticinco años y que nos dé un proyecto de país y no un proyecto electoral porque a mí de verdad así fue que estuvimos gobernando este país durante veinte años a chapuza pura todo el tiempo chapuza todo el tiempo parche todo el tiempo soluciones inmediata para seguir acumulando basura bajo la alfombra y después cuando levanta la alfombra y empiezan a barrer la basura y dicen, bueno loco pero qué van a hacer y bueno, pero si es la basura que acumulaste entonces a mí me parece poco serio que vengan a plantear que ahora hay que unificar todas las jubilaciones en la ANSES es un desastre si vamos todos a la ANSES es un desastre las provincias que más aportan los jubilados que más aportan van a perder y no estoy hablando de los grandes jubilados los jubilados de veinte millones de pesos no, estoy hablando de los jubilados de un millón de pesos que van a perder si vos los vinculás solidariamente al resto de los jubilados de la Argentina por eso Santa Fe defendió la autonomía de la Caja por eso ganamos el juicio contra la Nación en la Corte Suprema porque tenemos el derecho de administrar nuestra propia caja ahora, lo que no tenemos derecho es a fundirla nuestra propia caja sosteniendo un sistema que la va hundiendo y entonces no digo que haya que bajar las jubilaciones no digo que hay que subir la edad no digo que hay que aumentar los aportes lo que digo es discutámoslo pero sinceramente no desde el discurso la banderita y la formulación de un deseo porque yo también quiero que los jubilados ganen el doble de lo que ganan y me gustaría proyectar una jubilación para mí con el doble de lo que hoy me jubilaría pero yo tengo 55 años loco y yo en 5 podría empezar a gestionar mi jubilación y soy joven y es una injusticia que yo le vas a sacar una jubilación cuando tengo posibilidad de seguir laburando empecemos a pensar en eso no podemos estar pensando todo el tiempo en la chapuza y en el discurso inmediato todo el tiempo estamos discursiando para convencer al afiliado para convencer digo loco hay que empezar las grandes cosas acabamos de hablar del túnel subfluvial vos te pensás que los tipos que hicieron el túnel pensaron lo que estaban haciendo y que lo iban a reconocer a ellos inmediatamente no 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 pensaron en las generaciones futuras hoy 60 años después el túnel sigue siendo el único vehículo de comunicación con Paraná en eso hay que pensar en las grandes cosas en las grandes cosas en las soluciones en lo que a largo plazo nos va a dar una solución y una factibilidad de desarrollo no en la chapuza cotidiana en las elecciones en el gremio en el digamos en la en el oportunismo de sacar ventaja este contra el gobernador es es muy penoso eso y así hemos gobernado la Argentina en los últimos 25 años todo el tiempo mirando el corto plazo todo el tiempo mirando como salimos este vivo del conflicto de la semana que viene y así no fue y así no fue yo no puedo creer que siga habiendo dirigencia sindical que esté pensando que hay que sostener las reglas tal como están como desde hace no sé 50 años en un país que es diferente y no lo ven pero no lo estoy diciendo no lo ven como lo dice mi ley digo no ven que lo que hay que hacer es un país sostenible que hay que empezar nuestros nietos ya no se trata ni siquiera de nosotros y de nuestros hijos de nuestros nietos y no lo están pensando así y eso es lo que diferencia a los dirigentes con grandeza a los estadistas Chocalfonsín en su momento cuando planteaba trasladar la capital a Río Negro y a Provincia de Buenos Aires a Carmen de Patagones nadie le dio bola porque el tipo estaba pensando 40 o 50 años adelante hoy hubiese sido otro país geopolíticamente sería distinto pero no le dieron bola porque en este país nos cuesta pensar a largo plazo a mediano plazo y cuando alguien quiere empezar a resolver los problemas de mediano a largo plazo todos se hacen los boludos por ejemplo este tema de ir a chapucear a diputados y decir vamos a cambiar la movilidad bueno vamos a cambiar la movilidad ¿con qué lo va a responder? ¿con qué lo pagas? si vos sabés que esa movilidad la va a tener que cambiar dentro de dos años de nuevo porque la caja no va a dar entonces dejen de trampear dejen de hacer jugada a corto plazo y empiecen a dar propuestas que solucionen los problemas no que pongan parches y a mí me parece que es un problema estructural de la Argentina la cultura del parche y nunca la cultura de la solución definitiva aunque duela aunque duela hay que dar discusiones que duelen y hay que digamos no hay que correrse del dolor y de transitarlo y de encontrarse con la realidad porque si no eludiendo la realidad todos vivimos en Dinelandia todos vivimos en Dinelandia y la verdad que por habernos creído que vivimos en Dinelandia terminamos donde terminamos en Etiopía porque el 55% de la pobreza es Etiopía loco es Etiopía y no llegamos acá por mi ley llegamos porque además se agregó mi ley pero veníamos acumulando un nivel de pobreza estructural de los que se tiene que hacer cargo ¿cómo puede ser que no se hagan cargo? ¿cómo puede ser que ahora la culpa toda es de mi ley? si no se hacen cargo de la cantidad de basura que guardaron abajo de la alfombra esperando que venga otro y pague el precio de limpiarla y la verdad esto es lo mismo dejen de chapuzear dejen de chapuzear pónganse política en serio la sociedad empezó a madurar en algunos aspectos y empieza a entenderlo si no no se explica la paciencia que tiene con este tipo no se explica pero es porque hay una sociedad que empezó a entender que hay que solucionar los problemas de fondo y ustedes todavía no se dan cuenta de eso no se dan cuenta de que hay que solucionar los problemas de fondo por ejemplo las cajas de jubilaciones no pero no lo discutamos la caja no se toca la caja no se toca pero después me saltá con que querés que vayamos toda la ANSEE no 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 es una solución